Amigas y amigos, les quiero agradecer a todos ustedes, a la familia Martínez en especial por haber confiado en la persona de Fausto Vera, un amigo de todos ustedes y como despedida yo quiero dejarles esta selección de canciones y para todos ustedes, para todos muchas gracias a todos los amigos que se vinieron a compartir con nosotros muchísimas gracias y una vez más muchísimas felicidades a la señora Juana Martínez La Poca va sonando para todos ustedes Pueblito querido Jardín de mi tierra, cuna de mi amor Me diste la flor más linda de ti, que tanto amo yo Pueblecito mío Me diste la dicha de un puro querer Por eso te quiero y te llevo dentro de mi corazón Juntitos todos fuimos al muñeiré El agua de vive, tu boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre mi amor Eso Vamos a bailar la polca Muchas gracias a la familia Martínez ¡Sлюca! ¡Suscríbete al canal! Añón, sé, morena mi yuquete, Cores ajo por ahí te, Ojo serellas de añón, Morena mi morenita y humillébruna, Mayra pico la neña, Ay, se hace el nivel, Se corazón apete, Pero huere con él, Toruya y juzgaba, Ato era una paz, Anguranga y paz, Toruya y juzgaba, Ato era una paz, Amoranga y paz, Eso. Y esta grabación, Se queda para el recuerdo, De Juan Sobera y su nuevo pueblo y trónico, También les recuerdo que este video se va para la Argentina, Saluda a todos los paraguayos residentes en Argentina, España, Vengo a decir hoy que niña adorada, La voz antigua de Nora y en tu, Palabra dulce, palabra amada, palabra bella, ¿Cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella, Pares y languideces del carú, Eso. También saludamos a los amigos, Coraguayos residentes, En Estados Unidos, Brasil, A todas las amigas, ¡Salud! Golondrina que te fuiste de mi lado para siempre Este invierno de tu ausencia me consume sin piedad Ya retorna la canora primavera floreciente Y aún tú me condenas a vivir en soledad Volvieron las aves trinando sus nidos Ya vuelven las flores pero no mi amor Colores y aromas, luces y sonidos Repitieron sus fiestas, predite a mi dolor Con esta canción de Emiliano R. Fernández Me despido de todos ustedes, muchas gracias Y aún tú me pido de todos ustedes, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Y jugan el mojishí y un curaza prenderé conmigo. Tírame mi trigueñita, un rollo de tus cabellos, para perfumarme en ellos y alegrar mi corazón. Tírame mi trigueñita, un rollo de tus cabellos, para perfumarme en ellos y alegrar mi corazón. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Chau!